Duelen el alma un día como este en que el pueblo rinde tributo a los caídos en misiones internacionalistas. Aquí la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales junto a los familiares de los mártires ha sido compañía permanente en circunstancia difícil de la historia que el pueblo de Cuba no olvida. Cada 7 de diciembre en esta necrópolis en Fueguera se escuchó el canto al amor y a la patria, los versos más profundos dedicados a la memoria de los hijos valerosos y el sentimiento de dolor que embarga a todos en esta jornada donde conmemoramos además el aniversario 125 de la caída en combate de Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro. Aprenden los jóvenes del estirpe que dignifica la nación y siguen esa ruta al iniciarse en las filas de la militancia juvenil así como la partidista. A 32 años de la operación tributo vive el espíritu de recordación en generaciones de 100 fuegueros. Por un lado triste y a la vez me siento lleno porque sé que hubo familia que hizo por esta patria porque hoy fuera un país hermano de otro internacionalmente. Hace 32 años sin fallar mi esposo hace 45 años que murió casi en llegar salió de Cuba en el guerrillero heroico el barco en el mes de enero de 1976 y falleció el 29 de mayo víctima de un accidente. Yo vengo por un tío que no conocí pero acompañé siempre a mi abuela hace cuatro años ella no está y entonces a la juventud nos toca seguir con con esta este honor que le rendimos a ellos porque dieron su vida por la independencia el internacionalismo de otros pueblos y realmente la historia nosotros no la podemos olvidar y lo que nos queda es mantenernos por eso estoy hoy acá no lo conocí pero estoy muy orgulloso de haber tenido un tío en esas condiciones y estoy aquí en nombre de mi familia y de todos los cubanos para rendirle tributo no sólo a mi tío sino a todos tributo a los caídos en misiones internacionalistas fecha memorable que el pueblo evoca desde cien fuegos mayelín del sol sistema informativo de la televisión cubana